¿Qué hicimos con las catas y qué hicimos con el estudio longitudinal de caso? Pues lo que hicimos fundamentalmente fue trabajar análisis de contenidos, es decir, trabajar las expresiones del machismo, las que aparecían, y después de todo eso el análisis del discurso, es decir, cómo esas expresiones del machismo se rearticulan, cómo en diferentes formatos hay diferentes cuestionamientos o juicios, o asociado, por ejemplo, al tema de las acciones feministas, podría ser un ejemplo que nos podría servir. Había desde las situaciones de insultos o el cuestionamiento de las dinámicas, hasta otras maneras de hacer, hasta estrategias más sofisticadas como la ironía o el humor, que podían ser utilizadas.